Buenas tardes, ya comenzamos Portal Noticias, la puerta de entrada a la Concepción Informativo en la provincia avileña. Hoy es jueves 25 de abril de 2019 y para esta emisión tenemos como principales titulares, desarrollan en Ciego de Ávila campaña de enfrentamiento a insectos transmisores de arbovirosis e intensifican en la provincia cosecha de la papa. Con este último titular iniciamos las informaciones. Cuando la cosecha de la papa está en su momento pico, Ciego de Ávila también se enfrasca en la recolección de frijoles y en la siembra del maíz como parte de la Estrategia Nacional para la Producción de Alimentos. Amplía el periodista Damián Betanzos Hernández. La mayor productora del tubérculo en el país espera cerrar este mes de abril con más de 13.000 toneladas de papa. A partir de la inclemencia del tiempo que nos ha ido atrasando la cosecha en función de la humedad que hay en los suelos hoy. Tenemos esa es la campaña a pico y a la misma vez la recolección de frijol. Y estamos entonces comenzando una campaña de primavera muy fuerte en la siembra del maíz. La papa se viene comportando bien, nos queda alrededor de unas 400 hectáreas por cosechar con rendimiento superior a lo planificado, con una buena calidad en la papa. Y desde este punto de vista estamos llegando a unas 300, 350 toneladas por día de producción. Que estas producciones fundamentalmente después que cubramos el destino a la población, que tenemos una norma de 9 libras per cápita por habitante en la provincia, tenemos que cumplir con los encargos de la industria. Que nosotros le garantizamos para que la industria produzca papa per frita el año entero y pueda abastecer al sector del turismo en el país completo. Al igual que la población avileña, consumidores de todo el país también se benefician con el tubérculo, mientras que en el turismo el demandado alimento sustituye importaciones en forma de papas per fritas. Damián Betanzos Hernández, Portal Noticias. ¿Qué tal amigos? Abrimos nuestro portal deportivo. Ciego de Ávila amaneció este jueves en el primer lugar del Grupo C de la Serie Nacional de Béisbol para menores de 23 años. Hoy inician los segundos compromisos particulares, fecha marcada para el debut de los tigres como anfitriones a partir de las 2 de la tarde. Yorel Bicharles y sus tigres debutaron a lo grande en la sexta edición de la Serie Nacional para menores de 23 años. Tres éxitos en cuatro presentaciones en la casa grande de los leñadores campeones y representantes de Cuba en la Serie del Caribe son méritos suficientes para soñar con un buen resultado para los aprendices de tigres, como los llama el colega Mario Martín Martín. Partidos con amplio bateo y dominio de los lanzadores. Los avileños marcaron 23 anotaciones en las tunas y permitieron 14, lo que da la medida del buen accionar en los principales renglones de juego. La ofensiva promedió para 289 y el cuerpo de serpentineros permitió 2,31 carreras limpias por juego con un week de 1,31. Individualmente se destacaron en el box Sergio Hernández, Jairo Martínez y Yarian Larroda, quienes se anotaron los triunfos del equipo como abridores. Madero en ristre brillaron Michel Arteaga con 667 de averaje, José Ramón Alfonso con 438 y Ronaldo Castillo con 400. Después del primer compromiso particular, Ciego de Ávila marcha en la primera posición del grupo C con tres victorias y una derrota. Idéntico balance que Santispíritus, precisamente su rival dentro de minutos en el estadio José Ramón Cepero. Y por estos días se juega la fase semifinal de la Liga Superior de Baloncesto. Tres de los cuatro compromisos marchan igualados a una victoria por bando, con excepción de las chicas de Guantánamo que vencieron dos veces a las actuales campeonas de Santispíritus. En el otro playoff femenino se enfrentan Capitalinas y Santiago de Cuba, mientras en el sector varonil son rivales Santiago Artemisa y Capitalinos Villaclara. Por cierto, en el triunfo villaclareño regresó a la cancha luego de una lesión el avileño Yacer Rodríguez con un aporte de par de triples en las postrimerías del encuentro. Cerramos así nuestro portal deportivo. Feliz tarde. Los colaboradores cubanos que materializan el proyecto de 200 megawatts en Venezuela realizan jornadas productivas en saludo al vigésimo primer congreso del movimiento obrero y acortar los plazos en la generación de energía adicional a través de grupos electrógenos. Con los detalles nuestro enviado especial Osvaldo Sánchez Naranjo. El compromiso implica redoblar los esfuerzos para alistar los motores que entrarán en funcionamiento por estos días, incorporarlos al sistema eléctrico nacional y reducir el déficit de energía tras los sabotajes perpetrados contra la soberanía eléctrica de Venezuela en un proyecto que incluye la rehabilitación de 56 plantas generadoras. Tuvimos una situación a partir del sabotaje realizado a la hidroeléctrica Simón Bolívar, más conocida como el Guri, donde nosotros tuvimos que trabajar en islas, es decir, aislarnos del sistema energético y entonces nosotros mismos asumir la generación a partir de la suestación eléctrica de un sector de la población acá en el estado de Carabú. Los actuales trabajos de ese colectivo están dedicados al vigésimo primer congreso de la CTC y prevén el presente año llegar a los 200 MW como el segundo de los dos proyectos de los obreros del Ministerio de Industrias que se implementarán en la República Bolivariana de Venezuela. Desde Caracas, Alexander Carlos Raúl Alfonso Osvaldo Sánchez, Naranjo, Portal Noticias. La música coral propone al público avileño un acercamiento elegante y directo desde este 28 de abril y hasta el venidero día 30. Una jornada coral se hará realidad en Ciego de Ávila para rendir homenaje a una de las más importantes creadoras y directoras de la música del género en el país, la maestra Alina Orraca. La sala de conciertos de la Catedral Mazónica de la Ciudad de los Portales será el escenario principal al que llegarán las agrupaciones corales, Corávila como anfitrión del certamen, la Escola Cantorum Coralina con más de un cuarto de siglo de historia y el coro Coral y Mago de la hermana provincia de Santi Espíritus. A la par del homenaje que recibirá la maestra Alina Orraca por sus aportes al desarrollo de la música coral en Cuba y su apoyo incondicional a Corávila, se realizará un reconocimiento merecido a Jorge Rivero, actual director de Corávila, quien ha irrumbado la actualidad musical y el estilo del coro avileño. Por iniciativa de la empresa comercializadora y promotora de la música, Musicávila, la maestra Alina Orraca desarrollará encuentros con sus coterráneos del municipio de Baraguá, sitio donde se formó su familia y donde aún quedan los grandes recuerdos de su infancia. A partir del venidero 28 de abril, usted tendrá detalles ampliados de cuánto sucede en la jornada de Música Coral Ciego de Ávila 2019. Henry Godínez, Portal Noticias. Sí, buenas tardes y altas presiones dominan el tiempo en gran parte de nuestro país, altas presiones aquí al nordeste de las Bahamas, imponiendo condiciones de estabilidad atmosférica en toda nuestra área meteorológica. En la secuencia de imágenes de la tarde de hoy se observa prácticamente muy poca nubosidad sobre nuestro país, solamente algunos nublados en la provincia de Camagüey y Las Tunas, aunque debido al fuerte calentamiento diurno en horas de la tarde y primeras horas de la noche se puede incrementar la actividad de nublados y lluvias hoy en la provincia de Ciego de Ávila. Pero el tiempo para mañana tendremos otro día con mucho sol, en la tarde estará parcialmente nublado en el interior de la provincia con la ocurrencia allí de solo muy aislado chubasco. Los vientos mañana soplarán de componente sur de 5 a 20 kilómetros por hora, imponiendo mar tranquila en todas nuestras costas. Las temperaturas con mi poca variación, con valores mínimos esta próxima madrugada de 20 grados Celsius en el interior del territorio y 23 grados Celsius en los Cabococo y Guillermo. Por otra parte, las temperaturas máximas mañana en la tarde alcanzarán valores cercanos a los 32 grados Celsius en el centro y norte de la provincia y 29 grados Celsius en los Jardines del Rey. La salida del sol mañana será a las 6 y 47 minutos ante Merdiano. La apuesta del mismo 7 y 39 minutos. Pasado Merdiano, la luna se encontrará en la fase de cuarto menguante y el índice ultravioleta continúa siendo muy alto con un valor de 10. Hasta aquí la información del tiempo. Le agradezco a todos su atención y les deseo una feliz tarde. El tratamiento focal y adulticida en viviendas, jornadas de saneamiento ambiental y actividades de promoción y prevención en las áreas de salud son algunas de las acciones que intensifica Ciego de Ávila en el enfrentamiento de insectos transmisores de arbovirosis. Mucho más con la llegada de las lluvias. Se acerca el periodo de lluvia y con él la aparición del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya, por lo que se hace necesario redobrar las acciones de vigilancia de lucha antivectorial. Joel Sifonte Bello, director de Higiene y Epidemiología en Ciego de Ávila, alegó que el reto es garantizar la estabilidad epidemiológica, para lo cual resulta vital el tratamiento autofocal en las casas y la participación comunitaria en el saneamiento ambiental, sobre todo en la eliminación de micro vertederos que propician los criaderos de insectos, transmisores de arbovirosis. Las irregularidades con la recogida de desechos sólidos y la proliferación de los salideros en la geografía avileña son otros aspectos que también dificulta el logro de la sostenibilidad sanitaria. En la provincia se agudiza el trabajo de los operarios de vectores, el cumplimiento de los indicadores en todos los municipios avileños, con énfasis en las comunidades. Además, se trabaja en la capacitación de los trabajadores vinculados a esta tarea y se involucran los tecnólogos de la rama de epidemiología. Para lograr la sostenibilidad sanitaria tan necesaria para la salud, es necesario la interrelación multisectorial y el apoyo de nuestro pueblo con la eliminación de las indisciplinas sociales que a diario ocurren en Ciego de Ávila. Marías Liguón, Portal Noticias. Cerramos por hoy Portal Noticias. Yo soy Mariana Elagosta y lo espero mañana con más informaciones del acontecero avileño. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!